Yo no quería amar a nadie porque me hicieron mucho sufrir Mas sin embargo al conocerte no me pude resistir Porque te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso de abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero más y más ¿Por qué te querré yo tanto, chiquilla? Cuando te beso, cuando te miro, brota en mis labios Te quiero amor, no son palabras que yo te digo El que te habla es mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto, vida mía, tanto, tanto? Te abrazo y no me canso de abrazarte y no me canso Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría Y al correr de cada día yo te quiero más y más Y al correr de cada día yo te quiero más y más Y al correr de cada día yo te quiero más No te canses de mí, nunca, amor mío, que no ves que sin ti yo tengo frío. No me dejes jamás, aunque te falle, tan oportunidad de remediarme. Tal vez yo no tenga derecho a exigir que me quieras. Pero yo tengo necesidad de sentir tu presencia. Tal vez estoy tan mal impuesto a sentir tu cariño, que me aterra el pensar que algún día tú te puedas cansar. No te canses de mí, te lo suplico, no me dejes jamás sin tu cariño. Tal vez yo no tenga derecho a exigir que me quieras. Pero yo tengo necesidad de sentir tu presencia. Tal vez estoy tan mal impuesto a sentir tu cariño, que me aterra el pensar que algún día tú te puedas cansar. Tal vez yo no tenga derecho a sentir tu cariño.